Bueno señores, la tora, la tora está quillada, muy quillada está la comunicadora apodada la tora. ¿Y cuál es el quille de la tora en este momento? Pues señores, le allanaron la oficina a la tora. A Claudia Pérez, la tora, le hicieron un allanamiento. La misma Claudia es la que hace la denuncia sobre el allanamiento que se hizo a sus oficinas. Sin embargo, no explica el motivo, el motivo del allanamiento. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban en la oficina de la tora? ¿Por qué habrían allanado la oficina de esta comunicadora? Pues la realidad es, y es por lo que ella misma dijo, que la oficina de la comunicadora Claudia Pérez, a la que conocemos popularmente como la tora, fue allanada este lunes por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, en compañía de fiscales. A través de su cuenta de Instagram, Claudia Pérez, la tora, publicó varias imágenes captadas por la cámara de seguridad de su oficina, donde se observa a las autoridades inspeccionar documentos que se encuentran en esa oficina. Dice Claudia Pérez, en uno de sus mensajes, sigan jodiendo que no se les va a dar. Eso lo escribió ella en uno de esos mensajes que ha estado publicando, acompañado de fotos. Asimismo, colgó un video donde muestra cómo quedó la oficina tras el allanamiento, donde figuran decenas de documentos sobre el suelo. Todos los documentos lo volvieron un ocho, los ligaron todos. Se escucha decir a esta dama, quien fue entrevistada para la televisión y afirmó que se trata de un aparataje asegurando que fueron a buscar un problema. Eso dice la tora. Ahora, ahora yo creo que debemos esperar las explicaciones que darían las autoridades sobre el motivo el motivo de este allanamiento a las oficinas de Claudia Pérez. ¿Qué estarían buscando los miembros de la policía y del ministerio público al allanar las oficinas de Claudia Pérez? ¿Qué estarían buscando? Esperemos que hoy, tanto el ministerio público como la policía le den una explicación al país sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a allanar las oficinas de la comunicadora Claudia Pérez la tora, quien tiene el estilo muy contundente de decir la cosa. Bueno, esperemos que se den esas explicaciones. Gracias. Gracias.